Aprenda a andar en bicicleta por el empedrado A un niño una hora le puede llevar Claro Dice, cuando usted quiere enseñarle a un niño a andar en bicicleta No le explique cómo se anda No, ¿cómo le va a explicar? Se aprende haciendo, no escuchando instrucciones ¿Le puedo decir la forma más sencilla? No ¿Cómo es? Usted va acompañando a la bicicleta sin que el niño se dé cuenta El niño se sube como si fuera amo y señor de la bicicleta aunque no la domine Usted agarra el bicicleta Lo agarra de atrás Y mantiene el equilibrio El niño va pedaleando hasta que en un momento lo larga Lo larga solo Puede ser un golpe, puede ser dos golpes Pueden ser tres golpes Y se cae a la zanja el niño Y usted sabe que me acostumbré, no me largaron a tiempo Pero ¿cómo? Entonces ya no pude que me largaran Y yo todavía voy, ando en bicicleta ¿Se la tienen? Y hay un tío, mi tío Juan Carlos, que me la tiene Pero ¿cómo va a ir caminando cuando usted atras de la bicicleta? Y ¿qué va a hacer? Porque no me largó en su momento Porque lo tenés que largar, qué sé yo La primera semana A mí estuvo tres años el tipo y no me había alargado Y listo Ya después cuando me largó le digo Mirá, no, ya me acostumbré a andar así Pero es que lo va a llevar a su tío Yo ando en bicicleta y viene mi tío atrás que me sostiene Porque si no me rompo el alma No se le ocurra hacer ciclismo o algo más profesional Con su tío teniéndolo ahí atrás también Y bueno, usted me está discriminando No, no lo estoy discriminando Para notarse acá en la doble bragado ¿Vale bicicleta con rueditas a los costados? No, señor No, bueno, al principio es útil Pero... No, primero que aquí en la doble bragado Usted tiene que venir con todo el equipo Tiene que venir Primero afeitado las piernas Afeitado los brazos Pero qué estrictos que son acá Casco aerodinámico ¿Cómo? Y guantes de ciclismo Hay muchos accesorios Usted no puede andar en una bicicleta Venden acá buenas tardes ¿Venden accesorios para bicicleta? Todo, todo para bicicleta A mí me gusta tener la bicicleta Soy el muchacho del FIA 600 Ah, el de ayer, sí A mí me gusta tener la bicicleta Bien tuneada Yo vine con él a acompañarlo Sí ¿Es su señora? Soy el amigo, me llamo Jorge Discúlpeme, no, no, no Él, por ahí no me dio bien Él, cuando no está mi tío Me la sostiene Bueno Me llamo Jorge, ¿de acuerdo? Está muy bien ¿Usted quiere accesorios, dice, de adorno? De adorno, o no tan de adorno Por ejemplo, un timbre Ah, sí Porque cada vez que voy a cruzar una esquina ¿No es cierto? Sí Porque yo grito Venga, grito Yo le digo Guarda, guarda, grito Y queda feo Ah, corriente y callado No lo escucha nadie Con los colectivos Tengo el timbre, toco el timbre Trilín, trilín Incluso cuando voy a visitar a mi novia, ¿no? No, porque tiene novia Que toco el timbre y dice Ahí está mi novio Y si sale corriendo para afuera No, hay algo que con Osvaldo Que siempre hablamos de Primero el sueño de él De la bicicleta de toda la vida, ¿no? Sí Y ahora de grande Se puede comprar la bicicleta Y la quiere tener a full Ah, sí Todo Carenado Alforjas a los costados Alforjas Para llevar elementos El asiento banana Sí Respecto al asiento ¿Qué clase de asiento conviene? Bueno, depende de la bicicleta Porque yo sé Primero me recomendaron uno muy chico Muy finito era Demasiado chico era Tan chico que Parecía una boina Que no, no Que por ahí No cumplía su función, ¿no? Ajá Después hay grandes Está el duro y el blando Sí Y hay uno con resortes Hay con resortes ¿Usted lo prefiere duro O lo prefiere blando? Bueno, le estoy preguntando a usted Qué es lo que se lleva Y lo tiene que probar O qué es lo mejor Lo mejor para la salud Mire, para Yo vivo, ya le explico En una casa En una casa con empedrado Ah, no Con empedrado le conviene blando Ajá Ahora, si usted va A andar por ruta ¿Usted va a andar en la ruta? Sigue andando mucho Me agarro de un camión ¿No es cierto? Preguntar Agarra todo lo que es La turbina aerodinámica Atrás del camión Prácticamente sin pedalearlo Lleva a la misma inercia El imán del avión Del camión Me fui a Brasil el año pasado Ah, ¿se fue a Brasil así? No, no El avión Ah Contada No le conté Porque una vez No, sí Estamos hablando de otra cosa Pero de repente Se chupa en la ruta Atrás del camión Y va kilómetro, kilómetro No, si a usted es de ruta Le conviene duro El asiento bien, bien firme ¿Duro y grande o mediano? Y no, más bien mediano ¿Por qué? Y ese revestimiento Para asiento peludo Ah, ¿le gusta? Para el invierno Para el invierno Sí, pero eso se luce más En un asiento más grande Como el asiento banana El asiento banana es espectacular Ah, ¿cómo es prácticamente una banana? No, pero aparte tiene respaldo largo Y tiene respaldo ¿Respaldo? ¿Cómo va a tener respaldo en una bicicleta? Sí, está loco El espaldo largo Hasta casi la nuca Usted apoya la espalda Y hace Willy Va como un duque Ojo, puede llevar una persona ¿Se puede llevar en el caño? ¿Está permitido llevar una persona en el caño? ¿O en la canastra? Bueno, en la canasta No, en el caño Porque con mi novia Me dice ¿Qué te parece si salimos el sábado? Me pasas a buscar con la bicicleta Y dice Me llevas en el caño Y vamos a San Isidro A tomar un helado Sí, el tema es que Yo la conozco a la novia Y... ¿Qué pasa? Es robusta Ya Ah El canasto lo puede pulverizar Te necesita, sí, sí Hay que hablar de un caño De un caño maestro Un caño maestro Mire, yo se lo puedo reforzar un poco el cuadro Pero tampoco se puede hacer milagro ¿Qué cuadro compañero? No quiero recordar ¿Infladores? Infladores tenemos de... Porque una bicicleta sin inflador Aparte No, yo no le salgo Pregúntele a Jorge No No salgo ni hasta la esquina No, no, si hay algo que tiene Ovaldo Que es un tipo precavido Y le gusta todo de 10 De primera Ah, bueno De primera, de primera Lo mejor, lo mejor para él Pero usted no tiene problemas en bombear No Pero tiene que ser un inflador con buen rendimiento Sí O sea No tenga pérdida No tenga pérdida Porque si no te pasas bombeando toda la tarde Sí Y al final La goma queda desinflada No, pero Depende también la válvula No solo el inflador Ah, gomines ¿Tiene gomines? Claro Los gomines ya casi no se usan En los modelos nuevos Yo los tengo un poco podridos ya Sí Son del año 36 No, eso lo tiene Lo tiene que cambiar Lo tiene que cambiar Y lo chupa un poquito Para que le calce justito Manubrio ¿Usted cómo lleva el manubrio? Para arriba Para abajo Para mí hay que tiene que ser el manubrio tipo chopper Tipo motoquero Así Asiento banana y ese Asiento banana y ese manubrio bien grande A mí me gusta ser el más canchero de todos Él va sentado como en el living de la casa En la bicicleta Si tiene ese manubrio Usted le tiene que poner O banderitas o cintitas Yo lo vendo todo con cintas azules El manubrio Ajá Después con las manoplas Sí, muy bien Con las manoplas Y cintas de distintos colgadores Que le dé el viento Y le pongo una naranja entre los rayos de la rueda Sí Entonces Usted va andando Y por Ese efecto que permite el cinematógrafo A usted le parece que hay un círculo de naranja No que es una naranja La naranja forma un círculo Es otra cosa que le pongo Es espectacular Le pongo un cartón en un costado de la rueda Que vaya agarrando los rayos Y yo ando y Hace sonido de moto Es espectacular ¿Y por qué no se compra una moto? Porque yo soy ciclista Ah No ¿Para qué me afecté las piernas? Para andar en moto Los domingos vamos a ir a una plaza Pompeya Sí Con la bicicleta Y es un espectáculo Se paran cincuenta o cien personas a ver la bicicleta Ah, la bicicleta ¿Usted la tiene cromada? Sí, sí Me la hice cromar Hace cinco años Ah, porque Sí, eso sí debe llamar la atención ¿No? Porque la abrigo Y yo da como un nivel más alto a la bicicleta Lo que tengo que cambiar son las punteras Ajá Esas que Que recubren los pedales para que no se te salga el pie del pedal Porque yo antes perdía pedal Las punteras metálicas Donde inserta los pies y ya quedan trabados los pies de pedal Yo una vez perdí pedal en San Martín Sí Y la bicicleta siguió sola Hasta José León Suárez Venía en bajada Y otra cosa que le queríamos preguntar es el tema del guardabarro de la rueda trasera Ah, hay que tener el guardabarro ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Todo Y porque tiene un guardabarro chiquito y cuando anda por el barrial y todo La nuca acá Yo que tengo el pelo yo crecido en la nuca Llena de barro Claro, se le hace Se le hace una bicicleta y va todo el barro No, tiene que tener un guardabarro un poquito más bajo Que la rueda, no, más alto tiene que estar No, no, no Que baje en semicírculo Igual, sobre todo lo que tiene que tener es un cubrecadena Porque la cadena le mancha el pantalón No, pero él usa broches Un muchacho Muchacho que conocemos nosotros Sí Y agarró la cadena, el pantalón En una bajada En una bajada Venía como a 80 kilómetros por hora con el envión de la bajada Una carnicería fue Agarró pantalón, agarró pierna Agarró pantalón, pierna, carne Usted veía los pedazos de pierna Pero qué cadena es Con la cadena en el piñón Lo trituró Los ranes Bajó el torso y los brazos, nada más De la bicicleta Apenas con dificultad Bueno, el cubrecadena es Yo con las punteras, ahora las tengo un poco ajustadas Y el otro día, me subí, me puse las punteras Sí Salía Pero son como de nene las punteras No, pero están muy ajustadas Yo llego a casa y digo, voy a sacar el pie de la puntera Y no podía Se le va acoplando al pie No, no me lo podía sacar, al pedal Le entran como dos matambres los pies en la puntera Bueno, entonces le digo, voy a dar otra vuelta a manzana Mientras hago fuerza para sacarlo Y sí No No podía Y no podía bajar de la bicicleta Y no podía parar tampoco Porque me caía, imagínense Entonces, por ahí Justo vi un viejo que estaba paseando el perro Sí Le digo, don Onofre De la bicicleta Le digo, ahora cuando paso de nuevo Él no lo entendía por lo de pasar así No me ataja, digo que No puedo sacar los pies de la puntera Bueno, bueno Todo gritando, ¿no? Sí, todo gritando Incluso la primera vez que pasé No me pudo atajar el viejo Le dice, da otra vuelta, me dice Que a la otra vuelta a manzana me atajó Y me... Pero no podía sacarla Igual no podía sacarla Y que se la dejó puesta la bicicleta Me dejé puesta la bicicleta Entré a mi casa con la bicicleta Y dormí Pero... Dormí con la bicicleta Sobre el asiento de la bici Sobre el asiento de la bici Con los pedales puestos así Por ahí sin querer tocaba timbre Y me despertaba Ahora, menos mal que no tenía escalera a su cuarto Ni nada que le impidiera No, no, lo digo en el fondo Ahora, mi señora estaba incómoda Sí, sí Lo que pasa es que es una pasión que tiene él Y justamente lo venimos a ver un poco por el tema de... Somos amigos hace 20 años Ah, son amigos inseparables No, amigos somos Amigos 20 años de amistad Y yo me quiero incorporar al tema de la bicicleta Pero él no sabe andar, o sí? Prácticamente Él la sabe sostener, pero no se sube Primero mi inexperiencia Segundo mi aspecto físico Bueno, pero no es tan horrible Estoy arriba de los 135 kilos Y no sé si la bicicleta estándar es para mí Y mire... Por ahí habría que ver un tema de una bicicleta un poco más reforzada Sí, quizás un auto Sí, pero... Él quiere afiliarse a la Federación de Ciclismo Ajá Y con auto no te deja, amigos No, no Discriminadores en ese sentido Mire, ¿sabe qué? Yo tengo la solución para ustedes Ya que son amigos ¿Verdad? Sí, sí ¿Usted quiere sumarse, acoplarse a esta familia de ciclistas? Lo que pasa es que, bueno, mi contextura física Sí, sí, sí Yo tengo, imagínese que no le puedo seguir el tren a él Que es un junco Por supuesto, pero su amigo Un saquito que necesita bicicleta condicionada para ir más o menos Su amigo que tiene 20 años pedaleando Yo le voy a vender un tándem Ah, esa bicicleta de dos De dos Sí, de la marca Melón y Melán Uno adelante, el otro atrás Sí Y entonces, su amigo va a pedalear por usted Escuchemos Mire que lleva atrás un... Usted acompaña Mire que soy un trailer Si hago la gran wheelie en solo y yo arriba Me queríamos ver como hay bicicletas que vienen con cambios, con facilidades Ah, esto viene con todos, cambios Ah, sí, cambio campañolo Sí, sí, sí ¿Cuántas velocidades tiene? Y acá tenemos 21 velocidades 7 por 3 7 por 3, exactamente Lo tuve que pensar Sí, sí, sí Bueno Y usted con esto va pasando los cambios Y en una, cuando ve que se le pone muy pesado el asunto Ponen el cambio ahí en primera, en el cambio más chico Entonces va a pedalear más rápido pero más liviano Y si yo lo llevo sentado en el manubrio al señor Sí, pero... Es un poco... Es demasiado ostentoso Sí, sí, va a haber que calzar un sofá en el manubrio Hay que ver... Yo estoy un poco excedido de peso Sí, me parece que me lo dijo, sí La experiencia que tuve con bicicleta es muy mala Bueno, la bicicleta... Ah, tuvo experiencia Y una bicicleta de carrera me duró 30 segundos Las comas quedaron ovaladas, bueno No... Es un peso ya el mío que creo que está en el límite, ¿no? Sí Yo le dije que probara con la moto Sí Y él compró la moto, ¿no? La compró una Harley Davis Ah, bueno Empezó por ahí No, una señora moto Una señora moto De lo mejor Una señora moto que había sido Eh... De Los Ángeles de la Muerta La de Babi el Checopar, fue La de Babi el Checopar, fue La de Babi el Checopar un tiempo Bueno, entonces el señor Eh... Dice, voy a andar en moto, entonces Y le habían enseñado que para arrancarla Había que correrla Sí Entonces la corrió un poco la moto El motor arrancó Y empezó a andar la moto Y ahí se... Pero nadie me dijo que la tenía que frenar Claro Y entonces andaba muy ligero Y él no se atrevía a saltarle encima Ah A 90 kilómetros por hora Corriendo a la moto Venía caminando alrededor de la moto Por ahí hacía como que iba a saltar Y no se atrevía En la plata terminó Sí Eh... Y no la alargó antes la moto ¿Qué la voy a tirar del piso? Claro Señor La comprendo, la alargo más Pero qué, usted no podía saltar O no se decidía Y él no se atrevía porque iba muy ligero Y mire lo que son estas piernas Claro Sí Son triángulos Sí Bueno, mire, lo que podemos hacer Yo le puedo hacer una bicicleta reforzada Ah, eso me está gustando Me gusta Con tema que de acero, cinguería Eh, sí Y hormigón armado Sí, un triciclo Un triciclo de reparto Eso puede ser porque, bueno La base de sustentación Dos gomas adelante No, pero puede ser también Disculpame que te lo diga, Jorge Que vos ayudes a tu presupuesto Con el triciclo de reparto No, no, está bien Porque, por ejemplo Podés vender churros Sí Disculpame que te lo diga, ¿no? Eh Sí, porque adelante lleva un cofre Donde uno puede transportar lo que quiera O helados también en verano Sí, sí, sí Helados con hielo seco Sí, más muchas cosas Adaptable a todo Tiene la rueda chiquita adelante ¿Cómo una rueda chiquita adelante? ¿Cómo? Lleva dos ruedas donde va el cofre Está loco, ¿no? Ah, usted dice Ah, yo le estoy hablando a la bicicleta Reparto de los calicitas Claro, tiene un triciclo de reparto Dos ruedas al costado Y atrás con una bicicleta Ah, eso sí, eso también puede ser Qué difícil de manejar, ¿eh? ¿Para doblar? Para doblar, te hace así y se cae Que no puede doblar ¿Tiene alguna para probar de esta? Sí, mire Ah, pero esta es de la panadería Bueno, tiene el canasto Ojo que tiene los panes No la pudimos descargar Yo rinco ¿Esta es la estándar? Esta, sí, sí Esta es la estándar para empezar ¿Sí? Súbase despacito A ver Pruebla Yo te lo sostengo A ver cómo la siente A ver cómo la siente Yo te sostengo de atrás Ah, pero no hace falta en el triciclo, ¿no? No, no No, no Acá hay un tema Me parece que La masa descomunal muscular Que tengo en las piernas La cadena es un poco finita Para La rompo en la primer pedaleada Bueno No puede poner una cadena un poco más Una cadena de ancla Algo de un barco Sí, pero una cadena Mire, la verdad no Yo no sé por qué no conversas conmigo No, es muy chico Escúchame, escúchame Dígale que se deje otra cosa Dele la razón Como a los locos Dígale que se lo va a tragar La semana que viene Si no, no va a tener una nunca Hace 20 años Que se quiere comprar una bicicleta Y toda la semana vamos de bicicletería en bicicletería Bueno, está bien Vamos a ver si El tema es mi contextura física Yo me veo acá arriba Ni siquiera puedo hacer equilibrio acá En una cosa tan delgada Necesitaría un rodado un poco más ancho No hay problema Mirá Esta es un rodado Que antes era de un tractor Yo para la semana que viene Te tengo lista Un modelito con esta rueda Que le podemos hacer El tema es subirse Usted lo va a ayudar a subirse Y no tiene escaleras mecánicas así Pequeñas así para el hogar, ¿no? No, escaleras mecánicas no trabajo Pero sí le puedo usar Las cadenas de la escalera mecánica En el caso de que las tuvieras Las voy a utilizar Para este modelo que desean La semana que viene Y le pido por favor El tema del asiento Porque imagínense que Un futón Me pone Tengo miedo de De quedar ahí Calzado Y no puede Bueno, pero Él cuando era joven Trabajó En una panadería Sí Pero tenía 20 años Haciendo el reparto Haciendo el reparto Haciendo el reparto Él no lo va a reconocer Pero un verdadero don José ¿Qué me quiere decir? Don Juan, digo Ah Un verdadero don Juan Él iba a hacer el reparto del Marroco ¿Cierto? Tenía 20 años En cada puerta Un amor Así que las mujeres Caían rendidas Aquel tiempo En cuanto se hacía a domicilio Señora Le traigo el Marroco Que se yo Venga Entre panaderos Y entraba el señor No, efectivamente Y se refocilaba Con todas las vecinas Mire De, por ejemplo De 8 frentes Sí 6 eran a mantener 45 minutos por casa Hablaban el reparto Salía a las 9 de la mañana Llegaba a las 3 y media de la tarde Y no siguió con esa tradición Y viene el cuerpo que tengo Evidentemente No No, porque en una ocasión Este Bueno, tuvo un episodio Resulta que él ¿Qué pasó? Yo se lo voy a contar Sí, sí Dígalo Estamos en el... Él era el amante De una dama Ajá Que a la mañana Una señora La más elegante del barrio Sí, sí Y el marido Se iba a trabajar temprano Y el señor caía Un empresario 9, 10 de la mañana Se le metía en la cama Incluso con el pan en la mano Ajá Y una mañana Parece que el marido De esta señora Dice No voy a trabajar Se quedó Empresario de rubro seguridad Se quedó durmiendo en la cama Finge demencia Finge demencia Finge demencia Estoy loco, dije Primero quiso disimular un poco ¿No? Y dijo Señora, este es la baguette Que me había pedido Pero no Adentro de la cama Calzoncillo La baguette en la mano Hace más evidente todavía Que usted está fuera De ese contexto Fuera de lugar Después dijo Que era un servicio más Que daban ellos No, 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 no No, 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 no Embarre más el asunto El tipo El tipo no quería aceptar razones Desde la cama mismo Ni se levantó También Estábamos los tres en la cama Me dijo No, la verdad que no le puedo aceptar esto Dice Mismo ni lo miraba Siempre mirando Dado vueltas Para el lado de la pared Incluso cayó el revólver De la mesa de luz Sin mirar Tanteó ahí Agarró el revólver Dice No, no puedo Por suerte se durmió Pero se durmió En una situación así Era un tipo muy tranquilo Estaba acostumbrado A manejar esas clases Aparte gente de barrio Le dijo Lo voy a matar Dice Lo voy a matar con este revólver Y el señor aprovechó Y salió corriendo Y ahí Se salió Y ahí le agarró Como una cosa Y la obsesión por la bicicleta Nunca más pude tener No, no, no Bueno, eso es el momento Para que tenga su propio Tuvo muchos años En el psicólogo Iba lo de Rolón Sí Porque le había tomado fobia A todo lo que tuviera que ver Con ese día Al pan Al triciclo A la bicicleta Al revólver Al revólver A la cama A la cama A las señoras en el agua Y me volqué Angustiosamente Convulsivamente A la comida Claro Comía salchichas Sí Salchichas gigantes Una olla entera ¿Solo salchichas? 50 o 60 salchichas Bueno, mire Me parece que usted La verdad lo felicito a usted Como amigo Que lo acompañó Sí, sí Muy buen amigo Un poco se regodea de mí Pero muy buen amigo Y la verdad Que lo acompaña hasta aquí Para que le hagamos La bicicleta Que siempre soñó A medida Tuñada Tuñada Digámosle Tuñada Digámosle Tuñada Lo espero El martes ¿Puede ser? Un momento Voy a hablar con mi compañero Jorge ya terminó El disimulo Hicimos demasiado disimulo Sí Vamos a saltarlo Directamente tal Como habíamos planeado Sí Te digo una cosa Así soportable Un petulante Desde que entramos A Trenová Me va a enseñar a nosotros Lo que es La calle Sí, la calle Con la calle Que tenemos nosotros ¿No? Pero un tema ¿Quién avanza? ¿Quién lo asalta? Yo no Yo voy a los bifes Yo voy a los bifes ¿Querés que yo Así le haga Como una Un entre Si no Yo voy a los bifes Un pasito Como Lindo Me parece Lo voy diciendo de a poco Porque yo no soy Yo voy blanco negro Dame tu laguito O te quemo Con esto No, bueno Esa ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Que yo Se lo voy a decir todo Somos asaltantes En realidad En realidad En realidad Me olvidé decir Somos asaltantes Está bien Era un plan Es un plan Muy inteligente Que consiste En fingir Que somos clientes Durante un cierto tiempo Para ver la logística Del lugar Claro Para observar todo Y una vez que tenemos El control de la situación Entonces revelamos Nuestra verdadera identidad Bruno Díaz ¿Sabes cuántas veces Escuché ese verso? ¿Qué verso? ¿Es cierto? Ese verso De asaltantes Que se hacen pasar Por clientes No te hacen loco Pero por favor Pero ahora Te estamos asaltando No es verso ¿Qué querés que te dé? Plata Ahí está Ah, no Plata Plata, dinero No te voy a dar nada Epa No te voy a dar nada En ese sentido caballero Vamos a vernos obligados A darle muerte ¿A qué te vas a ver obligado? A ver A tirarle un tiro A tirarle ¿Con qué? ¿Con ese revólver? Con ese revólver que tengo aquí Pero ese revólver ¿Es de verdad? Pero querido Osvaldo Voy a los bifes Sí Voy a los bifes Asaltalo vos Porque a mí ya me superas ¿Quiere bifes? ¿Bifes? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer Blanco Un momento Voy a hablar con mi compañero Sí, vaya Y te dije Voy a los bifes Voy a los bifes Y ahora me quedo los bifes Estamos fracasando No tenemos facilidad de palabra Para asaltar Dame todo el... Dame Bueno, muy bien Esto era una coartada ¿Cómo? ¿La bicicletería? Sí Esto es en verdad De una comisaría ¿Pero es que es una escenografía? Sí Un momento Suspendido el asalto ¡No! ¡No! Gracias.